Dice que Dios le dio más hijos, creo que el nombre, si no ves como 5 o 6 más, después que no voy a tener ninguno, o sea, cuando tú te vas a dar una, confía en el fe, Señor, si tú me la das, yo te lo voy a dar, así mismo para nosotros, y es más, así mismo para nosotros, hacemos algo para Dios, Señor, si tú me das, yo te voy a dar lo que tú me das, yo te voy a dar el primero, y era varón, el primero, como Jesús, ahí vemos a Jesús, el primero como Jesús, yo te lo doy, El primero que se vio la pide, de María, el primero, es tuyo Eso no está escrito aquí, gloria a Dios Dios es bueno, Dios le da la gloria del Señor, amen, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, Señor, amen, aleluya